Después de terminar, todos los asistentes van a venir acá y acá van a ver si su situación fue correcta o incorrecta. Y aquí va a estar Mario José. Va a estar Mario José apoyándoles y dándole la instrucción. Uno de todos ustedes va a quedarse trabajando acá. Esta va a ser la línea de banda. Y ahí entran los árbitros. Los árbitros vamos a hacer fila ya. Lo que hicimos el trabajo del martes, va el balón hacia allá. Ya para ese momento, la cámara ya los va a encontrar ustedes. Ya para ese momento, ustedes vienen, ven la jugada, le dan continuidad a la jugada y vienen acá a tomar la decisión. Dentro del área, fuera del área, tiro libre, tiro penal, tarjeta maría, también la roja, los árbitros, los tarjetas, lo que el juego les presenta. ¿Ok? Al terminar, ustedes también van a venir acá, fue correcta. Y aquí va a estar Mario haciendo eso. Mientras, los asistentes van otra vez y vuelven a trabajar. Y así vamos a estar el resto del entrenamiento. ¿Ok? Para que tengamos ahora la retroalimentación inmediata. Ya ustedes hoy van a poder verse ahí. ¿Entienden? Ese es el trabajo de hoy. ¿Ok? Después, obviamente, esto nos va a quedar. ¿Están todos ocupados? Todos, todos, todos. Está fuera del foco de la cámara. La cámara está más allá. ¿Ya? El que sigue El que sigue El otro asistente Estamos siempre con Juan Carlos Es la misma acción ¿El otro asistente quién era? Ahí está, el muchacho Dale, correcto Dale, correcto Allá atrás, entonces, en la fila En la fila Alejandro Alejandro Alejandro, un pasito al frente Está bien, está bien Bien Vamos Sigue en la fila Sigue en la fila Vamos, sí, salve Ya Eso, bien Sigue en la fila Sigue en la fila Sigue en la fila Sigue en la fila ¿Sociente? Ya, cómo se hace Sigue en la fila Sigue en la fila Sigue en la fila